Las primeras carreras de la temporada han sido en Valencia, hemos corrido primero Volta a Valencia y luego Semana Valenciana, la verdad es que en ese aspecto muy contenta de empezar en casa, de estrenarme en el equipo corriendo las carreras de casa, las que ya conozco, con toda la gente animándome, con toda mi afición y la verdad es que muy contenta. He rendido bastante bien, yo creo, en la Volta a Valencia hice quinta, en la Semana Valenciana también estuve peleando ahí en alguna etapa y la verdad es que me quedo bastante satisfecha con las sensaciones de este principio de temporada y muy contenta con todo el equipo en general. Sí, la verdad es que es un equipo en el que he entrado y me he sentido querida desde el primer momento y como dices es un paso adelante, al final le lleva una carrera bastante progresiva, yo creo, y creo que era el momento ideal para hacer este paso, para pertenecer a un equipo más grande, con más posibilidades, con más calendario y tener la oportunidad de correr, de tener un calendario plenamente internacional, de plenamente enfrentarme a las más buenas del pelotón mundial y yo creo que eso va a ser un paso muy importante en mi carrera y yo creo que el equipo confía mucho en mí y me van a apoyar en todo para ello. Pues así más genérico, pues como llevo todos los años, un paso adelante en mi carrera y bueno, alguna victoria la verdad es que sería muy especial, hacer una victoria con, levantar los brazos con estos colores me haría mucha ilusión, porque es como responder al equipo, como devolverle la confianza que han tenido en mí de haber contado conmigo para este proyecto y de haber dado estas oportunidades de competir en las mejores carreras del mundo. Sí, la verdad es que fue muy aleatorio, como empecé yo en el ciclismo, porque en mi casa nadie nunca ha practicado ciclismo ni nada, fue por casualidad, porque yo hacía gimnasia rítmica de chiquita y no se me daba bien la verdad, o sea, estuve tres años y veía que pasaban los años y que no avanzaba, llegaban niños nuevos y hacían las cosas mejor que yo y digo, esto igual no es lo mío. Bueno, pues cuando iba a entrenar la gimnasia rítmica, justo al lado estaban los que entrenaban bici y yo veía y digo, se lo están pasando muy bien, se lo están jugando, no solo hacían bici, se lo están pasando muy bien y nada, un año decidí, mira, la gimnasia no es lo mío, voy a probar hacer bici y de ahí empecé, empecé con nueve años, empecé creciendo, creciendo, creciendo y como dices, nunca con el objetivo de voy a ser ciclista profesional, sino paso a paso, o sea, año tras año, ir progresando y hasta aquí. Pues muy buena, la verdad, muy buena porque ajusta, o sea, el primer momento ajusta increíble, la verdad es que es una ropa súper cómoda, o sea, cada prenda, porque tenemos un montón de variedad de prendas para cada momento, para cada época del año, para cada temperatura, tipo de carrera y todo y todas, la verdad es que todas las prendas se adaptan súper bien al cuerpo, además los diseños son súper bonitos, a mí me parecen muy elegantes y muy bien vistos, ¿no? Y me ha dado mucha, o sea, mucha tranquila y confianza que no va a ser un detalle del que tengamos que preocuparnos en equipo porque vamos a estar súper cubiertas tanto en material como en calidad como en todo. Yo me quedaría con el top, el top que hay de mujer porque he probado top de, bueno, primero, hasta hace dos años no sabía que existían, que las marcas de ropa de bici hacían tops para mujeres, descubrí que otras marcas lo hacían, he probado otras marcas, pero cuando probé la de Castelli dije, guau, porque es fino, es de estos que se atan por detrás que dices, igual esto es un poco incómodo para el deporte, pero la verdad es que no he notado nada y es fino y la verdad es que es muy, no sé, a mí es una prenda que me ha gustado mucho, la verdad, que es algo que no te imaginas que hay, porque claro, tampoco se ve mucho, pero no, desde mi propia, de haberlo usado, mi experiencia, puedo decir que es una prenda muy ideal. ¡Gracias!